Preocupante el tema del crimen organizado en Chile, cómo llegan carteles internacionales a nuestro país, qué estamos haciendo, cómo lo vamos a evitar, en qué se está trabajando hoy día. Bueno, vamos a darle una mirada a esto, está con nosotros Daniel Medina, Teniente de Carabineros del Departamento de Comunicaciones de Carabineros de Chile, para conversar de este tema. También estamos conectados con México, con Eduardo Gómez, experto en armas y bandas de México, con, por supuesto, bastante literatura también que ha escrito sobre este tema. Y estamos con don Jorge Díaz, gobernador de Arica. Jorge, vamos a comenzar con usted para hablar de actualidad. Bueno, ayer este allanamiento en el Cerro Chuño, en Arica, esta toma, ¿no es cierto?, que deja varios detenidos y también deja esta preocupación, ¿no?, esta caza de torturas. Jorge, bueno, ¿cómo es la evaluación que tienen ustedes de lo que ayer ocurrió? Bueno, efectivamente entendemos que fue una muy buena estrategia, ¿no?, un muy buen resultado policial, de investigación, pero por sobre todo, de desbaratar este crimen organizado. Pero quiero reflejar algo, en realidad la ciudadanía todavía siente mucho temor, está temorizada por la forma delictual que ha ido cambiando la nomenclatura regional. Entendemos que la región de Arica y Pernacota es una región estratégica para el país, es la puerta de entrada, donde, no tan solo con Perú, sino que también con Bolivia, donde también, además de entrar turistas y comercio y mercadería y otras tantas cosas más, también enfrenta un proceso grave de migración. Y, por supuesto, cada vez que se apertura pasos fronterizos irregulares, durante el periodo de pandemia hubo más de 160 pasos fronterizos irregulares, eso permitió que la migración dejara de ser selectiva y que pudiera ingresar cualquier persona sin revisión de sus antecedentes penales y prontuarios. Y esas son las circunstancias agravó mucho más este proceso. El año pasado, junto a los gobernadores regionales de Tarapacá y de Tofagasta, nos solicitamos a los parlamentarios de nuestros distritos iniciar una interpelación al exministro del Interior por el descontrol migratorio y ya desde ahí acusábamos la existencia de formas criminológicas que daban cuenta de que podían existir carteles en esta zona del país. Y vemos que ahora esos temores en definitiva se confirman porque da cuenta de este tipo de operaciones que realmente existen brazos organizados de carteles tan específicos y que han además causado tanto temor en distintas zonas del continente. Jorge, ¿se necesita colaboración del gobierno central para poder generar un plan para el norte del país? Porque cuando hablamos de los gallegos, este apéndice del tren de Aragua, hablamos no solamente de tráfico de drogas. El allanamiento de ayer o la investigación de ayer precisamente comienza por la trata de personas y por el comercio sexual, porque prostituían a migrantes indocumentadas, las extorsionaban y ahí empieza a tirar el hilo la policía hasta que llega a este lugar. Entonces estamos hablando de comercio sexual, trata de personas, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. O sea, un menú de delitos impresionante que no solo le trae el tráfico de drogas, sino que ellos tratan de tomar de distintos lados la delincuencia. Es importante hablar de este tema porque yo creo que se necesita un plan bien global para estas bandas. Son las 10 con 3 minutos. Vamos a conversar con el gobernador desde México, con nuestro teniente Daniel Medina que está acá. Vamos a un corte y vamos a volver de inmediato. Estamos conversando precisamente con el gobernador de Rica y Parinacota, Jorge Díaz. Estamos también conversando con Daniel Medina, teniente de carabineros del Departamento de Comunicaciones de la institución y Eduardo Gómez, experto en armas y bandas de México. Y él está en México en este instante. Gobernador, hablábamos quizás de empezar a coordinar y plantearnos una nueva forma de combatir este crimen organizado porque, como les explicaba, no es solo narco, estamos hablando de prostitución, trata de personas, estamos hablando de estafas, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de secuestros. Entonces estamos hablando que quizás nos quedamos cortos con lo que teníamos, gobernador. Y ahí quiero hacer alguna reflexión, Julio César, porque cuando empezó la pandemia, los pasos fronterizos se cerraron y ahí empezaron a proliferar muchos pasos irregulares de ingreso al país y muchas personas ingresaban sin ningún tipo de control. Y es por eso que, a la luz del ingreso de personas, también se favorecía el ingreso de tráfico de armas, tráfico también de personas. Por primera vez, la fiscalía local tenía delitos de coyotes, tenía personas disputadas por delitos de coyotes. Y ahí es donde uno entendía que la capacidad no era suficiente para enfrentar este tipo de procesos. Y ahí, la región de Arique Pernacota cumple un rol estratégico en el país. Es una región que tiene dos fronteras. Y que, además, es un sector muy amplio. Si uno sumara la longitud de ambas fronteras, equivale, que no es una incomperigolía, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Y es aquí donde se tiene que entender que la región tiene que tener también un trato distinto por parte del gobierno central, porque, de todas maneras, es casi como un catalizador de los problemas que empiezan a enfrentarse en el país. Y lo que sucedió ahora es algo muy bueno, ¿no? Que las policías hayan tomado la determinación de enfrentar un trabajo estratégico, articulado para iniciar o desbaratar un pequeño brazo de esta banda de los gallegos y que se presume que inciden en parte del tren de Aragua. Y eso es valioso porque la ciudadanía tiene que dejar de sentir temor, tiene que sentir que está más segura. Y eso es una responsabilidad que se tiene que asumir por parte de las autoridades del nivel central y, por otra parte, nosotros tenemos que tener la capacidad de continuar un trabajo organizado y estratégico con las policías para fortalecerlos en tecnología, porque te encuentro mucha razón cuando decías que se hace necesario incorporar, ante un nuevo tipo criminológico, nuevas formas de enfrentarlo. Pero esas nuevas formas de enfrentarlo no solamente es con más personas, con más detectives o carabineros que estén presentes en la persecución delictual, sino que también con el uso de más tecnologías para enfrentar de mejor forma este tipo de crimen organizado que además necesita un poco la estrategia... Sí, pero gobernador, se necesita tecnología y se necesita voluntad y se necesita ser estricto. Se necesita como país tener una moral, una estrategia para combatir esta situación. O sea, cuando esta situación está desbordada, ya no se puede ser tibio con la migración ilegal. O sea, cuando tú ya pillas tipos con granadas, ¿no es cierto? Porque, mira, tenemos aquí un tema que también es comunicacional, ¿no? También tiene que ver con los medios. Nosotros estamos en una posición bien ingrata porque contamos esta historia, mostramos esta realidad que es perturbadora, enfocándonos en lo malo que tiene la migración. Porque la migración también tiene mucha gente valiosa, buena y que aporta a Chile. Pero hacemos foco en lo malo. Entonces, editorialmente, claro, a mí me gusta decirlo, digamos. Hay miles de personas que sacan la mugre trabajando acá, por poco dinero, por buscar una vida mejor. Pero, lamentablemente, hay un grupo de personas que son criminales. Entonces, hoy día tenemos que hacernos esta pregunta, que es una pregunta, discúlpeme, de mierda, que tenemos que hacernos los chilenos. Entonces, ¿estamos dispuestos a perder algunas libertades por seguridad? ¿Cuánto deben ser libertades? Yo creo que la respuesta es no, Julio César. Yo creo que te encuentro absoluta razón. La migración en Chile debe volver a ser selectiva. Nosotros, antes de la pandemia, entendíamos con claridad quién ingresaba al país y quién no y cuáles eran sus antecedentes penales y quién podía o no ingresar a Chile. El problema es que durante la pandemia se produjo un descontrol de los pasos fronterizos y permitió esta migración irregular. Y eso es algo que hay que revertir. Y, por supuesto, yo creo que aquellas personas que llegan al país de la nacionalidad extranjera a fortalecer su desarrollo y a contribuir al progreso de las regiones y del país, está muy bien que permanezcan en Chile. Pero aquellos que tienen antecedentes penales, aquellas personas que cometen delitos en Chile, deben ser expulsados, deben ser deportados. Porque, en definitiva, la seguridad de las personas no puede ser a costa de que, porque se produjo una migración descontrolada en algún momento, tengamos que sufrir este tipo de consecuencias. Porque, además, veíamos ayer, y con mucha rabia, y permíteme decirlo así, porque cuando estábamos ayer precisamente en este lugar de rica que es el Cerro Chuño, veíamos que, además, había una casa que era una casa de torturas. A personas las enterraban y se presumían vivas. Entonces, eso es algo... son crímenes atroces. Y la ciudadanía no merece ese estándar. La ciudadanía merece seguridad. Y no podemos seguir viviendo atemorizados frente a estos hechos de delincuencia, a estos hechos criminales. Gobernador, estamos con Eduardo Gómez, experto en armas y bandas de México. Eduardo, bueno, ya habíamos tenido la suerte de conversar con usted en ocasiones anteriores. La situación ha estado un poco más compleja aún en nuestro país. Hace poquito, ¿no? Ayer estuvimos los gallegos del Tren de Aragua, pero hace poquito también se encontró una cantidad impresionante de cocaína que venía precisamente desde el cartel Nueva Generación, ¿no? Y la verdad es que Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, también es un brazo de Jalisco Nueva Generación que está empezando a operar en Chile, que usted conoce tan bien, Eduardo. ¿Cómo empiezan a salir de sus fronteras y empiezan a llegar a estos países más al sur? Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Estoy de acuerdo en el diagnóstico del señor gobernador. Ya es un asunto que se veía venir. Es un asunto muy complejo. Entonces, soluciones sencillas a problemas complejos nunca resultarán. Sí, estoy de acuerdo en que hay que buscar y hay que involucrar dentro de la estrategia, nuevas estrategias a todos los actores sociales, ¿no? En relación a la pregunta que me hacen ustedes específicamente, ya la habíamos abordado con anterioridad, no es nuevo, los cárteles importantes mexicanos, los cárteles transnacionales, empiezan a tener una presencia activa cada vez más en otros países, no nada más con fines de comercio en términos de drogas, de diseño o drogas propias de alguna localidad. Eso también tendría que verse no nada más desde el aspecto de políticas policiacas o de autoridades, sino también ya de una política de salud pública. Ustedes tienen un incremento sostenido en el consumo de enervantes por parte de su juventud. A eso habría que también atender, ¿no? Si hay un tráfico sustancial de enervantes dentro del país y se tiene detectado que no todo lo que entras como antiguamente era sale como a otros destinos, como antes se tenía dimensionado a Chile como un país de paso, hoy por hoy sí podríamos asegurar que en Chile ya existe un consumo importante. Hay que atenderlo no nada más desde el punto de vista de reacción policial y de la autoridad, sino también como salud pública. El cártel Jalisco Nueva Generación, así como el cártel de Sinaloa, que son los dos más activos internacionalmente hablando, más que presencia física en términos de agentes mexicanos trabajando en territorio de ustedes, es como si fuera una franquicia y tienden a copiar los modelos de violencia. Una violencia sin sentido que es empleada para someter a bandas, trabajan a través de bandas locales. Esas bandas locales ciertamente pueden estar compuestas por migrantes o también por locales o en una mezcla mixta, una mezcla perversa, en donde esas bandas locales trabajan al servicio de un liderazgo, ese liderazgo copia o tributa o está en coordinación con algún cártel mexicano para cometer los ilícitos que ya ustedes describieron. Escribieron cinco ilícitos que para nosotros es una categoría de 16 porque va involucrando otros, tráfico no nada más de personas, sino ya también robo de transporte, robo de vehículos, robo a bancos, tráfico de especies protegidas, tráfico de especies endémicas. Es una categoría de delitos que de acuerdo a conforme vayan generándoles utilidades a esas corporaciones, van a seguir ampliando su influencia y van a seguir ampliando ese catálogo. No nos circunscribamos únicamente al narcotráfico. Ciertamente el narcotráfico hoy por hoy les genera el 80% de sus ingresos, pero el otro 20% son de otras categorías, el secuestro, la extorsión, sicariato y los crímenes, los delitos que ya se habían mencionado con anterioridad. Hay que revisar el marco normativo. A nivel mundial ya se está revisando otra vez el marco normativo que regula, y no nada más regula, sino más bien sanciona la actividad de los grupos de la delincuencia organizada, tanto locales como transnacionales, involucrando a otros agentes que hasta hace poco no se les tenía como agentes activos, que son empresas, empresas formatas de una manera legal, pero que muchas veces a través de los mandos medios están involucradas en operaciones ilegales, como es el lavado de dinero, el lavado de activos, o incluso el traslado de los diferentes activos monetarios. También hay que revisar la normativa, porque por más eficiente, por más capacitada, por más motivada que esté un cuerpo policíaco, ustedes tienen una policía de investigación extraordinaria, catalogada como las mejores del mundo, tienen a los carabineros, no porque esté presente el teniente, pero el servicio de los carabineros chilenos es mundialmente reconocido, o sea, tienen el material humano formado, si suscribo lo que dice el señor gobernador, falta mucha tecnología, la cual existe, la cual está disponible en el mercado, habría que hacer un esfuerzo para de acuerdo al diagnóstico y al análisis puntual de cada área y determinar cuáles son geográficamente delimitadas los retos que se tienen, habría que entonces por ahí comenzar. Eduardo, ¿por qué se traslada esta violencia? ¿Por qué el sometimiento es tan violento? ¿Y por qué no es a través de incentivos de otra manera? El dinero, ¿no es cierto?, el estatus, el estándar, ¿por qué el sometimiento de estas bandas es tan violento? Porque en Chile, si algo ha cambiado, es la forma violenta en que se ejecutan estos actos criminales, digamos. o sea, la verdad es que hemos visto una casa de tortura en lo de ayer, hemos visto gente desmembrada, hemos visto, o sea, aquí en Chile la semana pasada, en estos días, hemos visto que la tónica es la bala en la cabeza, digamos, y una tónica que de verdad el cuerpo es maletero, eso para nuestro país ha sido muy violento para la ciudadanía porque no estábamos acostumbrados a aquello. Es un mecanismo de comunicación e intimidación entre bandas locales que pretenden someter territorialmente a otras bandas locales y el mecanismo que ellos han elegido en mi país no es nuevo, de hecho, todos los días tenemos noticias criminales que mientras ustedes no dejen de asombrarse no dejarán de actuar, aquí desgraciadamente ya es más de uso común el tener mediante las redes incluso antes que la noticia criminal a la autoridad correspondiente y esas redes están en constante participación de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, todos tenemos acceso a esas redes en donde son filmados cómo son torturados elementos de los diferentes grupos rivales, cómo son desmembrados, cómo son prácticamente asesinados, estando incluso aún con vida, yo tengo un material inmenso y todos los días me llega diferente material y son mecanismos como un liderazgo se comunica con el otro liderazgo para someterlo geográficamente y muchas veces podríamos pensar que estamos hablando de liderazgos nacionales, no, ya pueden ser incluso dentro de una colonia, dentro de un grupo de cuadras, dentro de, puede haber, ahorita teníamos hace 10, 12 años en México detectados 85 grupos, hoy ya se habla de 700 más o menos, que de una u otra manera tributan a los grandes cárteles, ya estamos hablando de grupos ya muy locales que tienen cooptadas de una u otra manera poblaciones ya pequeñas, antiguamente hablábamos de influencia en poblaciones muy muy pequeñas, control absoluto y ya existen poblaciones de regular tamaño con una influencia consistente, ya trascendido a los medios internacionales, imágenes en donde grupos de sicarios en números importantes transitan por carreteras federales o carreteras que interconectan grandes ciudades con total impunidad, eso ya es cuando empieza a haber un vacío en el Estado, un vacío de la presencia del Estado que es donde no deben de permitir ustedes llegar a esos puntos, sigo yo pensando que están ante un proceso incipiente, se supo la noticia del centro donde estaban siendo torturados, donde son desmembrados, sigue siendo algo a nivel local lo que no significa que bajen ustedes las alarmas ni la guardia, sino al contrario, continuar con el esfuerzo sobre todo de inteligencia de combate frontal, revisar su marco normativo a las nuevas condiciones, sin duda el señor gobernador le asiste en la razón, hay migrantes, la inmensa mayoría son gente de trabajo, pero también hay migraciones que no nos gustan y que hay que detectarlas, identificarlas y detenerlas, si existen los mecanismos de inteligencia, las tecnologías están disponibles. Eduardo, vamos a comenzar también con el teniente Medina que está con nosotros, Daniel Medina, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, Daniel, gracias por estar con nosotros, ¿cómo se enfrentan ustedes en la calle a esta nueva forma de crimen, a esta violencia inusitada, a estas situaciones en el fondo que además con un armamento bastante de guerra, pesado digamos, ¿no es cierto?, de las bandas organizadas. Julio César, bueno, primero saludar también al gobernador, Eduardo, yo creo que tocaron un tema súper, súper importante, partiendo que el crimen organizado lo que está generando hoy en Chile y con el caso que conocimos de Arica, que es un caso gravísimo, que no podemos normalizar, por eso nos está causando esta impresión de hechos que nosotros no estamos acostumbrados, tener una casa de tortura de una banda de crimen organizado para poder generar miedo, temor y poder apoderarse de sectores territoriales, hoy en día es donde nosotros tenemos que también poner todos los esfuerzos. Nosotros como carabineros que estamos en el otro lado, en la parte preventiva, en el día a día, en los barrios, en los distintos sectores internacionales, nos vemos enfrentados a la otra parte del crimen organizado. Si bien el crimen organizado no lo puede ver desde un punto de vista macro, más grande, de bandas que tienen conexiones con otros países, tenemos que no olvidarnos del barrio, de los que están en los delitos que son conexos al crimen organizado, que son el robo de vehículos, que son los robos con intimidación, que muchas veces el microtráfico de drogas, que van de la mano y es lo que nosotros nos vemos enfrentados todos los días. Es complejo totalmente porque los niveles de violencia que hemos visto durante los últimos años van de la mano con lo que decía el Ministerio Público también, que estas bandas internacionales obviamente que ya se están posicionando en Chile. Si bien antes eran solamente de paso, utilizaban el país para pasar por acá, hoy en día ya se están quedando y lo estamos viendo principalmente con el tema del homicidio. El homicidio hoy en día es un delito violento que es lo que más genera temor en la gente, pero el gran porcentaje es entre bandas rivales que secuestran, extorsionan y muchas veces para poder generar más control de sectores territoriales. Por eso nosotros también nos focalizamos mucho en el trabajo conjunto, trabajo conjunto con el Ministerio Público que son los que lideran todas estas investigaciones, con la Policía de Investigaciones que ahí también hay que hacer un trabajo de la mano porque se potencia el lado investigativo con el lado preventivo. La información hoy en día está y eso es lo que hay que aplicar. Daniel, llama la atención porque lo que dice Eduardo, lo que dice el gobernador tiene que ver con también tener más tecnología, tener más capacitación en el fondo, tener más entrenamiento. ¿Les pasa a ustedes que tocando ese punto también sienten impotencia cuando vemos algunos crímenes que el otro día vimos que tomaron detenido cuatro a cuatro asaltantes que se iban a llevar a un auto y entre los cuatro sumaban 101 detenciones finalmente. ¿Qué les pasa a ustedes con esa cuestión? Obviamente es complejo, tenemos procedimientos con detenidos que suman cientos de detención entre ellos. Nosotros hacemos nuestra labor, nuestra función que es detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público con la mayor cantidad antecedente y ahí hay que hacer también un trabajo conjunto y el llamado es a que todos podamos potenciar desde el punto de vista de la detención pero también qué pasa con esa persecución penal. Por eso para nosotros también es importante no preocuparnos tan solo de la detención sino que también de la condena. ¿De cuántos de esos detenidos terminan con una condena efectiva y obviamente que ahí recién se genera un impacto en el lado preventivo porque ya no van a estar en las calles delinquiendo y lamentablemente tenemos muchos procedimientos hoy en día en donde los detenidos son niños, niñas y adolescentes que eso tampoco antes era común hoy en día tenemos delitos violentos principalmente que afectan al parque vehicular en donde más del 55% de ellos son niños, ni adolescentes muchas veces menores de 14 años 13 años 12 años ayer tuvimos un procedimiento con un robo de un camión con carne en donde había también uno de los 8 detenidos era un menor de edad era un adolescente entonces obviamente que ahí nosotros tratamos de que ese trabajo sea conjunto que todas las instituciones también se involucren así como sea el gobernador el trabajo que se está haciendo en el norte del país no tan solo en la región de Arica y Perinacota en Trapacana en Tofagasta en donde está principalmente el ingreso de migrantes por lo extenso que es la frontera entonces hay un trabajo colaborativo la tecnología es importante obviamente que viene a apoyar y eso también va a dar la mano con recursos en los sectores más difíciles hablemos de la región metropolitana por el momento ¿hay cambios de carabineros permanentes y constantes? acá carabineros también han tomado medidas una de las principales características que tiene el crimen organizado es corromper instituciones claro es que porque Eduardo lo decía al paso todo tú lo dijiste también un carabinero cuatro o cinco años en un sector que es peligroso y hoy día por lo que estamos viendo hay intimidación hay extorsión ¿no es cierto? puede ser una persona fácilmente amenazada digamos no con él porque uno entiende que a veces te pensan amenazan a uno y ya pero con la familia con los hijos con sus padres entonces hay mecanismos de extorsión que van más allá de la persona así es de hecho sabemos que el crimen organizado principalmente con el narcotráfico busca corromper instituciones públicas y ahí es donde nosotros también eso no lo podemos normalizar y no lo podemos permitir por eso también se crean distintas unidades especializadas en carabineros se crea la dirección de auditoría interna y también la unidad anticorrupción que lo que busca es estar permanentemente con los controles para poder prevenir estas situaciones los funcionarios también de carabineros se van moviendo por distintas partes del país está establecido no hay un funcionario por ejemplo que va a estar toda su carrera en un lugar sino que obviamente que los van desplazando cuando se levantan antecedentes a través de la dirección de asunto interno carabineros y se detecta una posible un posible foco o que carabineros han participado en delitos de droga que lo hemos visto y ha sido público también obviamente que se toman las medidas inmediatas para que eso primero poner todos los antecedentes a disposición de los tribunales con total transparencia de lo que pasó porque lo que no podemos permitir nosotros es que esto se normalice por eso es importante pero hay una política de decir oye sabes que en lugares que son mucho más complejos ocho meses y cambio porque también hay que ponerse disculpe gobernador hay que ponerse creativo aquí y hay que tomar medidas y hay que cambiar y hay que sacudirse de repente esta cuestión administrativa que tenemos y tan cuadrada en Chile la política disculpe usted es político la política hay una muestra evidente de eso todos los días siempre en la caja pensando en la caja pensando en la caja en la caja no pueden salir de la caja no tienen no miran lo que mira la ciudadanía y vive la ciudadanía todos los días porque están en la caja están en la caja bueno ahí están mirándose el ombligo para poderse perpetuar en el poder pero es otro tema lo que le digo es vamos a tener que ponernos también creativos en estas nuevas normas quizás es decir carabineros de tal sector donde en el norte por ejemplo donde quizás la comisaría más cercana a estos lugares va a tener que tener carabineros que estén cambiando constantemente porque pueden ser presas fáciles de este crimen organizado y otras medidas más gobernador sí o sea evidentemente la rotación tanto de carabineros como de los detectives es importantísimo porque en definitiva también incluso se pueden generar vínculos y todo lo que lo que hemos visto que en algunas ocasiones ha pasado pero lo cierto acá es que Julio César tenemos que entender que ante un nuevo tipo criminológico no podemos seguir actuando de la misma manera y creo que ese factor es fundamental para enfrentar este nuevo tipo de delitos porque en definitiva lo que hacen y es muy cierto lo que indica Eduardo y lo que indica el teniente Medina lo que hacen es infundir temor en la población es dar señales porque claro hoy se conoció este hecho puntual pero en lo que va del año desde enero hasta mayo se han perpetuado 20 homicidios en nuestra región o sea cada semana muere una persona en manos de la delincuencia pero son los hechos conocidos veíamos que el caso de ayer era una persona que estaba enterrada o sea que no era algo que estaba en la estadística por lo tanto no era un señuelo tal como lo manifiestan en relación a que puedan utilizar algún mecanismo de intimidación respecto a otras bandas pero aquí hay que tener una mirada distinta un nivel de recursos distinto pero para eso tiene que haber una focalización específica de esfuerzos no tan solo de esfuerzos humanos y tecnológicos sino que también de políticas gimerológicas que sean distintas y para eso tiene que existir un gran acuerdo no tan solo desde el Ministerio del Interior que son los que tienen que asumir esta responsabilidad sino que también nosotros con fondos regionales estamos trabajando ya hace meses en un plan de modernización para las policías y PDI para carabineros porque entendemos que tenemos que aprovisionar recursos regionales porque nuestro interés tiene que ser donde está la mayor preocupación ciudadana y es por eso que ahora estamos precisamente trabajando en un nuevo plan con carabineros de PDI para entregar más de 1400 millones de pesos destinados a fortalecer aspectos de tecnología y que tengan las herramientas para combatir la delincuencia porque vemos que la delincuencia avanza pero muchas veces ellos quedan atrás porque no tienen la cantidad de elementos suficientes para enfrentar el área preventiva en el caso de carabineros pero también el área de investigación criminológica en el caso de la PDI en México ¿qué medidas se adoptaron para ir deteniendo todo esto Eduardo? en el entendido que hay zonas perdidas prácticamente en México pero ¿qué planes fueron exitosos a tu juicio? en realidad son planes que se han focalizado en regiones lo que nosotros llamamos ciudades inteligentes con aporte de tecnología de punta en muchos casos donde a través de centros centros inteligentes o centros de comando aquí se les conoce como C4 o C5 se tiene la información puntual de las actividades criminales y eso permite cuando se hace un adecuado uso de la herramienta tecnológica lo que siempre sucede pero cuando se hace un adecuado uso de la herramienta tecnológica con las aplicaciones inteligentes nos permite hacer predicciones de cuál podría ser el comportamiento eso es desde el punto de vista de la tecnología cuando yo puedo predecir puedo prevenir luego entonces disuadir segundo hemos trabajado mucho yo no considero todavía que México si tiene ejemplos de éxitos rotundos de investigación y de inteligencia trabajar muchísimo en la inteligencia trabajar con el material humano en términos de conocerlos conocer cuáles son las actividades las preponderancias regionales ya no se pueden tomar medidas nacionales medidas nacionales funcionaron en su momento ahorita hay que regionalizar para conocer la problemática local atacar la impunidad no permitir que quede un delito impune perseguirlo hasta que quede resuelto es súper relevante perdón Eduardo así es es súper relevante lo que nos estás diciendo esto que hace macho un poco lo que dice Daniel y Jorge que en el fondo aquí no se pueden hacer sólo políticas nacionales aquí vamos a tener que ser lo suficientemente inteligentes y creativos para hacer políticas regionales para establecer cánones a lo mejor diferentes o sea pensar pensar fuera fuera de la caja y ponernos a estructurar una forma distinta para poder porque si México que va adelantado en esto a décadas por cierto hoy día entiende que es así yo creo que tenemos que tener esta esta mirada Eduardo es bien importante esto de los territorios ¿no? esto de ir acotando precisamente y no a la impunidad ¿no? sobre todo la impunidad cuando nuestro modelo de prevención a pesar de los esfuerzos de todos los actores a pesar de la tecnología falla es menester y es primordial que ese delito no quede en la impunidad porque el mensaje a la delincuencia organizada es quiero y puedo cuando ellos cometen un delito que se investigue que se llegue a la verdad jurídica que se llegue a la verdad histórica que se consigne que se judicialice y que termine en una sentencia firme y a medida que los medios y la misma sociedad pueda ayudar a que se sepa de esa noticia criminal que terminó en una sentencia firme es el mejor combate a la delincuencia organizada es el mensaje de el Estado en su conjunto nos unimos para evitar en lo posible que sucedan este tipo de crímenes pero cuando suceden siempre llegamos al culpable y lo castigamos sin 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 hacer diferenciación ¿no? eso es muy importante porque es lo que en mi país permitió que tengamos los niveles de violencia que no queremos tener los niveles de impunidad que no queremos tener ¿no? es la impunidad muy importante no permitir la impunidad es importante de hecho para poner el enfoque en lo que dice Eduardo porque acá en Chile y es bueno que todos lo sepan todos los homicidios acá se investigan todos los homicidios se investigan el Ministerio Público lo trabaja con ambas policías dependiendo también de los niveles del delito que se cometió y terminan en investigaciones exitosas como lo que vimos también en Arica o otros procedimientos también que se ha logrado con la detención de ellos y posteriormente mantienen una condena pero también es importante cerrar el círculo completo muchas veces nos preocupamos más de ir directamente a los efectos del problema pero dejamos de lado la causa del problema y hoy en día nos estamos dando cuenta también de que hay un punto importante que es el núcleo familiar cuando vemos la participación de quienes son los que se están sumando a estos delitos muchas veces vemos que son niños ni adolescentes entonces también preocuparnos de ese núcleo familiar porque podemos potenciar tecnología podemos tener más carabineros más policía pero si no nos estamos también atacando ese punto va a ser un círculo vicioso vamos a tener más detenidos vamos a tener mayor cantidad de drogas incautadas vamos a tener procedimientos que acaban de ser más grandes pero también no olvidar que tenemos que ir a ser un círculo familiar para que para que esos pequeños que están en crecimiento que pueden ser posibles después integrar en esta banda cortarlos de pequeñito y obviamente que eso también nos va a poder permitir prevenir ahora que esto obviamente que no lo normalizamos porque para nosotros es noticia que ayer por ejemplo hayan detenido a una banda completa que tiene nexos con otros países con delitos que son súper graves acá en Chile es noticia y eso no se puede normalizar claro justamente me está decidiendo Arnaldo Canales ¿no es cierto? de la educación emocional me decía el tema relevante es que hacemos con los niños entre 12 y 14 años si no hay redes de contención y apoyo ¿cómo evitamos que los niños caigan en esas redes? Trabajar en las escuelas culturas de paz precisamente educación emocional es bien relevante también bueno sabemos que en este tema hay que caminar más carchicle y ojalá ser un malabar ¿no? para poder salir de esto hay que trabajar en distintos planos nunca nunca te agradezco porque nunca dejar de lado lo que tú estás diciendo la intervención social es muy muy relevante mira fíjate que cuando hace poquito Eduardo murió en Chile asesinaron en Chile a un carabinero al carabinero florido y el delincuente que lo asesinó el sospechoso no está condenado todavía pero que carabinero tiene la certeza que fue el que disparó ese día ¿no es cierto? no cumplió toda su condena tenía que cumplir ocho años de condena él cayó preso a los 19 años y a los cuatro años y tanto se le pidió esta libertad condicional ¿no es cierto? y gendarmería la comisión de gendarmería evacuó un informe súper relevante por eso por eso lo toco a partir de lo que dijiste Daniel dice no estamos de acuerdo con darle la libertad condicional porque no tiene redes de apoyo porque va a salir de la cárcel al mismo núcleo de amigos donde hay pruebas que es un núcleo delictual donde va a salir a la calle después de cuatro años lo más probable a delinquir porque no hay redes no hay intervención no hubo intervención social en este caso no hubo nada entonces esta persona sale y cae presa precisamente decía la misma sociabilización que tenía antes eso dice el informe bueno lo desestima la corte de apelaciones que también es un trabajo que tenemos que hacer quizás también cambiar ahí que no sea un papeleo que no sea un papeleo esto quizás generar una nueva forma de ver las libertades condicionales finalmente termina asesinando al carabinero y delinquiendo nuevamente y con un arma 9 milímetros en su mano después de haber salido unos meses de la cárcel entonces aquí hace sentido también Jorge hace sentido lo que dice Daniel o sea el teniente dice perdón vamos a ponerle más drones más escopetas más carabineros vamos a captar más droga pero vamos a tener también más personas delinquiendo entonces hay que hacer un trabajo paralelo con eso Jorge yo creo que hay varias dimensiones por supuesto que en esta primera etapa como vemos que hay harta connotación y harta afectación al temor de las personas lo principal es atacar los hechos delictuales solo como ejemplo Julio César en la detención de ayer de los 18 detenidos 17 eran extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país por lo tanto ahí hay una tarea pendiente que es perfectamente revertible o de atender y no se requiere un proceso tan adicional de investigación específica sino que más bien catastrar la mayor cantidad de personas extranjeras que se encuentren indocumentadas en el país en una segunda etapa por supuesto combatir la delincuencia para eso entendemos que no solamente bastan los esfuerzos nacionales tiene que haber compromisos desde los territorios desde la descentralización por eso que es importante que ahora los gobiernos regionales son más autónomos las autoridades regionales se eligen de manera democrática en nuestro país y eso es importantísimo porque podemos contribuir a que pequeños focos gobernador se supo de dónde sacaron las granadas es que todas estas armas ingresan de maneras irregulares al país hay tráfico de armas tráfico de personas tráfico de drogas entonces lo más probable es que este tipo de armamento que además se encontraba en buen estado de conservación ingresara de esa manera al país el proceso en pocos minutos más va a iniciarse la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de Arica y ahí se va a empezar el proceso de investigación pero lo importante en este sentido es que tenemos que tener esa capacidad de entender que más allá de que seamos un gobierno subnacional y también existe un nivel comunal tenemos que contribuir a que la comunidad nuestra tenga un mejor estado de bienestar y eso se logra inyectando una mayor cantidad de recursos a la voluntad política se expresa en la entrega de recursos y por eso que nosotros tenemos que ser muy claros en destinar un porcentaje importante de recursos en reducir esta brecha de terminar con la impunidad y para eso tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo de articularnos de coordinarnos de ponernos a disposición de los entes que corresponden y eso es lo que hemos hecho aquí en la región ahora esperamos que tal como existieron estos frutos también existan otros más en los sucesivos y este tipo de operativos no debe cesar todo lo contrario debe fortalecerse debe ser más frecuente porque es la manera que entendemos que se puede empezar a desarticular estas bandas y por supuesto que después hay otras dimensiones de una vez que la persona ingresa quizás a un recinto penitenciario creo yo que si es extranjero debe ser deportado debe ser expulsado del país pero en el caso de los que se queden en las cárceles de la región o de Chile después tiene que iniciarse un proceso de reinserción social que es valioso porque si no solamente estamos teniendo ahí prácticamente una incubadora de eventuales procesos delictores que incluso se pueden fortalecer al estar compartiendo en un mismo espacio con otros sin tener ninguna oportunidad de insertarse a la sociedad en el futuro perdón la banda criminal en el tren de Aragua tiene como una cualidad como una característica y casi como una carta de navegación moral de la banda que la cárcel es solamente un cambio de locación no es un impedimento para seguir delinquiento ni nada de hecho ayer en Arica una de las cosas que llaman mucho la atención es que se allanó la cárcel en el mismo momento en paralelo en el mismo momento se sacó arma blanca tenían arma blanca tenían teléfono droga o sea ellos estiman que la cárcel es otra están en otra locación están en otra pero siguen delinquen siguen tan activos como afuera que también es un cambio de mente en nuestro país porque el que se supone que está preso está preso y lo sacaste de circulación para estas bandas el que está preso sigue siendo un activo miembro de la banda de hecho nace el tren de Aragua desde las cárceles de Aragua ahí empiezan a hacer sus primeras planificaciones de hecho ahí uno ve el tema del concepto cuando uno habla de crimen organizado a bandas delictuales porque el crimen organizado va a malla de las personas yo puedo tener muchos detenidos pero la organización sigue funcionando igual por eso son investigaciones que son de más largo aliento que son de mucho tiempo porque uno va también a buscar el patrimonio va a buscar distintas distintas situaciones que tienen y lo otro son las bandas criminales que son más pequeñas que obviamente son los que se dedican a robos que son más comunes en donde uno detiene al cabecilla de la banda y la banda ya desapareció entonces por eso acá estamos en un nivel superior de crimen organizado y ahí es donde hay que poner todos los esfuerzos ya sea desde el lado preventivo por eso está también y es bueno replicar el tema de la patrulla del cuadro centauro que hablamos estos días del incremento a 17 comunas que se fue a fortalecer también el trabajo preventivo porque hay mucha información hoy en día nosotros tenemos muchos datos y por eso ahora la focalización de esa prevención va a estos lugares por eso se va a reforzar 17 comunas que son 5 dentro de Arica hasta Iquique también que son comunes importantes y acá la región metropolitana para poder ir ya de forma directa con una estrategia nueva que se adecua también a lo que estamos viviendo hoy en día bueno ¿en qué falló México Eduardo a tu juicio para no cometer esos mismos errores ¿en qué falló México en algún momento que esto se desbordó? es una pregunta compleja porque fallamos en muchas cosas la primera desde mi punto de vista es no nos preocupamos por formar estrategas no tenemos estrategas formados institucionalmente para la contención para la investigación y el combate a la delincuencia mucho menos a la delincuencia organizada el fenómeno de la delincuencia organizada que no es nuevo ya tiene algunas décadas apenas empezamos a definirlo como tal desde el año 1896 o sea tenemos 26 años de definir a la delincuencia organizada como tal y nunca se había destinado desde es relativamente nuevo que se ha destinado ingentes recursos no nada más nacionales también internacionales a tratar de desmembrar las bandas se ha seguido la misma estrategia que no ha funcionado se tiene que adecuar la estrategia y regreso a lo mismo regionalizar la estrategia la estrategia que funcione en una región no necesariamente va a funcionar en otra región hay que tener mucha comunicación con la comunidad internacional estamos hablando ya de crimen transnacional las armas de donde vinieron independientemente de como pasaron todas las todas las las fronteras son porosas porque es prácticamente imposible controlarlas es prácticamente imposible pero teniendo una buena comunicación con la comunidad internacional con los vecinos es más fácil el mantener un vínculo de información que nos pueda reaccionar a tiempo el regreso también al marco normativo hay que estarlo actualizando ¿por qué? porque el delito muta y el delincuente muta pero nuestro marco no tenemos leyes que tienen 30, 40, 50 años de vigencia que para la capacidad para la actuación para cómo se forman las bandas de la delincuencia ya no necesariamente organizada local o transnacional sino para el delincuente común en cuanto a la reinserción social también hacen ustedes hincapié en algo muy muy relevante en México no existe la reinserción social había un centro donde yo sí creía que que funcionaba la reinserción social que eran unas islas ya lo cerraron pero en nuestras cárceles son centros de capacitación de delincuentes no es nuevo sucede en todas partes del mundo tienen en Ecuador una crisis muy fuerte con sus centros penitenciarios en Perú lo han tenido en Brasil tienen problemas muy severos y prácticamente las cárceles las prisiones no están haciendo no están cumpliendo con la labor de reinserción social es por eso que un delincuente que pudiera ser de menor peligrosidad socialmente hablando en el momento que ingresa a una prisión lo estamos capacitando lo estamos relevando lo estamos fortaleciendo en sus capacidades delictivas potenciales y en el momento que sale se integra a una banda más poderosa y empieza así una carrera delictiva y hace sentido porque la misma sociedad no le está dando oportunidades de reinserción es raro que contrata en una posición de confianza a alguien que estuvo preso 10 años por homicidio por decir un ejemplo entonces este problema que inicialmente se vería como un problema de la autoridad empieza a trascender a la sociedad misma y tenemos que también nosotros como sociedad se hablaba hace un momento también de incorporar qué se hace con los jóvenes de 12 a 14 años pues yo creo que qué se hace con los niños de 5 a 14 a 18 a 20 ¿por qué? porque en esos cuadros de ciudadanos si vienen bien formados y vienen con valores y vienen con principios será difícil que anide una conducta delictiva aunque estén en pobreza aquí en mi país también hemos victimizado la pobreza y correlacionamos pobreza luego entonces delincuente hay que no la pobreza sí tiene que ver cuando alguien está en desesperación de obtener recursos y hace medidas extremas pero no necesariamente son constitutivas de un delito grave si yo robo un pan por hambre no me hace un delincuente o un criminal estoy robando por hambre lo que me hace un delincuente peligroso es lo que ustedes atestiguaron estos días con el centro de tortura y esos esos delincuentes pues no robaban por hambre esos ya son parte de una organización y tienen un beneficio económico que las cabezas tienen un comportamiento como una industria transnacional ¿no? entonces por más que se trabaje en la base de la pirámide lo que se tiene que hacer por más que se trabaje combatiendo la impunidad también hay que revisar toda la estructura entender la estructura para entonces poderla hacerla contra la inteligencia y esa misma estructura que hoy trabajen contra la sociedad que la sociedad sea la misma que trabaje contra esa misma estructura y que para ellos no sea factible establecerse en una región en una colonia en un edificio que prefieren buscar otras latitudes regreso al quiero puedo ¿no? yo puedo querer hacer algo pero no está permisible no hay las condiciones pues me tengo que mover geográficamente o tengo que mutar mi actividad porque no es permisible no es posible para mí ¿no? si yo quisiera volar y me aviento un edificio me voy a matar porque no tengo alas tan simple y tan sencillo ¿no? Eduardo muchas gracias por todo lo que nos estabas comentando la verdad es que estamos aquí también nosotros aprendiendo ¿no? la verdad es que cuando antes veíamos las situaciones de de México me acuerdo haber leído hace muchos años a Oppenheimer creo un un libro que tenía una crónica dentro del general Rebollo no sé si el general Rebollo yo decía pero esto lo veía tan lejano el general Rebollo era un general que fue incluso condecorado por Estados Unidos por su combate contra la droga ¿no? y resulta que vivía en el departamento de arriba y protegía a todo un cartel ¿no? en desmedro del otro y era el encargado prácticamente de desbaratar las bandas en México ¿no Eduardo? esto es parte de un juicio muy controvertido en realidad muy politizado hay muchas versiones que se manejan gente que estuvo muy cercana al general Gutiérrez Rebollo sostiene que él fue víctima de un de un complot que él no era tan hoy por hoy el señor ya falleció fue juzgado pero no necesariamente significa que fue sometido a un juicio justo habría que revalorar las pruebas que en su momento se presentaron pero si él hizo abrió un espacio que hasta la fecha es de discusión y de reflexión porque estamos hablando que esto tuvo hace casi 30 años de hecho nuestra ley federal de combate a la delincuencia organizada nace a partir de ese fenómeno de como una una muy una alta esfera que estaba encargada de de combatir a los grupos criminales que en aquellos años eran de narcotraficantes prácticamente el secuestro lo teníamos bajo control la extorsión era prácticamente nula y estaba involucrado con uno de los cárteles el de el de el de Ciudad Juárez con el el de Juárez con el Señor de los Cielos cuando también estaban cárteles actuantes el de Sinaloa y el cártel del Golfo y también el de el de Tijuana que eran cárteles muy poderosos pero ellos lo que hacían era el trasiego de droga hacia los Estados Unidos especialmente cocaína que venía de Colombia y el cultivo de marihuana en zonas de muy difícil acceso y de heroína en zonas de muy difícil acceso el procesamiento incipiente y también con miras a la exportación al no tener nosotros cuadros de estrategas tenemos muy buenos académicos tenemos muy buenos investigadores nuestro problema es y tenemos buenos operadores nuestro problema es aterrizar el resultado de la academia y de la investigación a los cuadros que van a ser factible es el producto de esas reflexiones no tenemos a los a los estrategas a través de la Guardia Nacional de reciente creación es un esfuerzo pero este esfuerzo va a dar sus primeros frutos yo calculo mínimo unos 15 años así que es de esperarse que la violencia sin sentido en mi país continúe por la misma senda la podrán focalizar la podrán controlar regionalmente dependiendo del esfuerzo de los tres niveles de gobierno dependiendo de las estrategias específicas para cada caso de la tecnología para cada caso pero en relación al caso de Gutiérrez Rebollo y no salirme del contexto en aquellos años se hablaba de una complicidad de las autoridades con los grupos actuantes estamos hablando de corrupción no lo voy a negar claro que si hay una corrupción no nada más con la autoridad policial o con la autoridad investigativa o con la judicial hoy por hoy hay complicidades a niveles en las elecciones desde las elecciones ya están los grupos actuando e intimidando a la población para que vote en un sentido en el otro o deje de votar lo cual es muy grave porque estamos hablando ya de un narco gobierno eso es muy muy grave en algunas regiones en algunas sobre todo poblaciones pequeñas hay evidencias que apuntarían hacia un lado hacia la la cooptación pero la cooptación no necesariamente también es vía a la corrupción la cooptación es vía la intimidación cuando uno ve los videos de cómo torturan o cómo desmembran en vida a una persona y se acerca el autor de ese video pues cualquiera se siente intimidado y va a cooptar la voluntad de ese individuo sin mediar un solo dólar o una sola moneda a cambio de su vida o de la vida de sus familiares claro lo que era pintoresco porque al final habían o se crean en ese momento instituciones de fiscalización por lo que cae Gutiérrez Rebollo es porque tenía dos familias y finalmente la policía se hace la pregunta y dice ¿de dónde saca dinero este tipo para mantener dos familias y el estándar de vida de las dos familias y un general no más digamos de acá que por mucho cargo que tenga y mucha medalla que le hayan dado por el combate a la droga no le dan las lucas y ahí empiezan a seguir y ahí se gatilla y por eso ahí nace todo si le pusieron una trampa esta cuestión si fue un montaje etcétera pero es bien interesante eso porque nosotros todavía no estamos ahí estamos estamos ahí estamos en este trabajo de poder circunscribir nuestras policías hay fiscalización a las policías porque cuando los carteles llegan cuando es crimen organizado las policías también son presas de la descomposición por el narcotráfico es que eso es crucial es crucial cuando buscan estas bandas organizadas principalmente el narcotráfico corromper las instituciones públicas la primera barrera que tienen son las policías porque son a quienes se enfrentan permanentemente y muchas veces son los que están investigando están tras los pasos de ellos y ahí es donde se fomenta el tema del control tanto el control interno y el que hacen otras instituciones también hace las policías por eso y nuestro general el director lo decía hace unas semanas que nadie se tiene que molestar porque lo controlen si entre mejor que más lo controlen mejor todavía si uno cuando está tranquilo de que la gente que forma parte de la institución obviamente que está alineada con el mismo mensaje yo creo que la gente lo siente por eso también aquí el mensaje a la gente para que también cuide sus instituciones sobre todo con el tema de que muchas veces hay cuestionamientos al actuar cuando actúa la policía hoy en día obviamente que sabe lo que están haciendo y lo que uno busca también es que se genere ese apoyo a la función que están cometiendo obviamente que si uno genera algún mal proceder están otras instituciones que van a investigar lo van a evidenciar y van a tomar la acción de respetiva por eso acá el círculo es completo entonces cuando nosotros acá estamos hablando de que tenemos que ir contra el crimen organizado tenemos que implementar mayor tecnología tenemos que ir a focalizar el delito tenemos que ir también a atacar el núcleo familiar no nos olvidemos también de apoyar la labor también que genera la policía porque una labor compleja nosotros lamentablemente este año hemos perdido tres carabineros en situaciones complicadas con uso de armas de fuego que han ido al rápido llamado de la gente entonces a eso también nos vemos expuestos todos los días por eso acá el mensaje tiene que ser uno solo y esto no lo podemos normalizar si bueno bien importante lo que nos está comentando Daniel Jorge parece que ya está emanando más información del caso ayer de Arica al parecer ya la policía ha hecho un trabajo rápido y la fiscalía también y la fiscalía ya al parecer había identificado a esta persona que encontraron no es cierto enterrada no es cierto a metros de esta casa de tortura parece que las primeras informaciones dicen que es un ciudadano venezolano esta persona que habrían encontrado entre 30 y 35 años muerta hay antecedentes que ya empiezan a florecer a raíz de este hecho que no solamente conmovió a mi región a la región de Arica y Pernacota sino que al país y bueno creo que todavía esa capacidad de asombrarnos no solamente de los homicidios que quizás pueden ocurrir sino que la forma delictual de la manera en cómo se enfrenta este proceso que es muy complejo y eso aún nos sigue asombrando y creo que por eso que hay que tener una fórmula distinta una estrategia policial distinta yo creo que para eso tenemos un gran consenso yo estoy muy claro de que los consejeros regionales de Arica del gobierno regional bueno desde el ámbito municipal y todos quienes estamos pendientes de que esto debe atacarse de manera firme nos ponemos a disposición de las policías yo creo que ahí hay que tener un trabajo súper serio y acojo muy bien lo que indica Eduardo donde dice sí aquí todos los gobiernos nacionales subnacionales regionales y comunales tienen que tener esa capacidad de articularse de buscar soluciones desde los territorios y yo creo que eso es clave porque de lo contrario sería aplicar una fórmula igualitaria para todo un país que es muy diverso que tiene características distintas mi región es una región bifronteriza de regiones que no tienen ninguna frontera con nadie pero que definitivamente son regiones que acogen a los migrantes que ingresan por mi región y por eso que la posición del Estado respecto de una región fronteriza con Arica y Pernacota debe ser una visión mucho más estratégica y tenemos que fortalecer también en las fronteras la manera en cómo estos asesinatos y estos homicidios se tienen que empezar a investigar por supuesto que está a cargo más bien de la fiscalía y del ministerio público pero lo cierto es que son cosas que no pueden seguir ocurriendo y tenemos que trabarlas de la mayor manera posible Gobernador muchas gracias por conversar con nosotros Eduardo muchas gracias muchas gracias Eduardo por conectarte con nosotros desde México un abrazo gracias por tu concepto si al teniente Daniel Medina muchas gracias por estar con nosotros también Daniela como siempre la mejor disposición gracias que estén muy bien son las 11 con 5 minutos y rompemos la información porque estamos en el cajón del maio